Perfecto, pero van a entrar los uve, entonces cortemos la entrada del aeropuerto también, pongámosle un tope de auto hasta que se solucione acá el tema. El puente también, el puente de aquel lado también. Acá también tenemos que cortar. Somos muchos, somos muchos, si nos unimos entre todos lo vamos a hacer. ¿Y pero qué queremos lograr cortando? ¿Que nos digan vamos a hacer lo de siempre, vamos a salir a cazar? No, que tenemos que lograr, tenemos que lograr lo nuestro. ¿Y qué logramos cortando? ¿Cuál es el objetivo? Que la municipalidad se ponga a las pilas y se ponga a trabajar en la ordenanza que tiene como herramienta para salir a cumplirla y nada más. Eso es. Lo que podemos hacer ahora es, como habíamos acordado, un par de horas, como que vamos a hacer un par de horas, y después si vemos que no se intenta, en fin, los controles, bueno, la medida será un poquito más fuerte. Nada más que eso. Llega la temporada de barco y eso para nosotros es un aliciente en cuanto a la billetera, pero también podemos hacer presión, no solo allá, ni entrar al aeropuerto, sino acá la salida del puerto cuando llegan los turistas. Y eso nadie quiere. Nada más. Así que, si nosotros cortamos más tiempo del que debemos cortar, nos echamos a la gente en contra. Si no nos da pelota, mañana el corte va a ser más grande. Como dice acá el compañero, mañana la gente ya va a saber. Si nosotros le cortamos la ciudad ahora, nos echamos a la gente en contra. Cortemos una parte acá, vamos a cortarle allá a la municipalidad que nos respondan que no tienen. Claro, cortemos acá y vayan a la múdica. Bueno, finalmente decidieron cortar acá ahora y después evaluar el cortar por otros puntos de la ciudad. Bueno, en principio, bueno, lo que se dio acá en la asamblea es que van a hacer un corte general en la calle Don Bosco por una hora y esperar a que nos reciban en el municipio, que es lo que nosotros venimos pidiendo hace ya prácticamente todo el año para que se incentiven lo que tiene que ver con los controles anti-Uber, ya que esto se ha desmadrado y prácticamente ya no hay control muy poco y no se publica lo que nosotros queremos que se publique cada vez que alguien agarra o que el municipio por ahí en algún control agarra alguno como para incentivar a que la gente no haga eso. Tanto con municipio como con gobierno, ¿es el reclamo? Sí, las dos partes a la vez, ya que bueno, muy bien con esa vez, como ya lo hablamos en otro momento, se ha presentado allá por el mes de marzo una ley en la cual por ahora parece que está archivada y bueno, nosotros queremos sentir con esta manera. Recién decían también el hecho de denuncias, ¿tienen las patentes de todos los que están circulando mediante Uber? Bien, nosotros tenemos un padrón de arriba de 300 personas que están haciendo este trabajo ilegal y bueno, eso ya lo tiene el municipio y nosotros queremos que active con ese padrón a través del jugado de falta y se lleve a cabo lo que tiene que llevarse a cabo, lo que dice la ordenanza municipal. Recién decían de Don Bosco también, esto de cortar así la ciudad a la mitad, ¿no creen que puede ser contraproducente? Sabemos que es contraproducente por ahí meterse con el vecino común, con el ciudadano común, pero bueno, queremos hacernos sentir por una hora nada más, en el cual bueno, sabemos los inconvenientes que podemos llegar a tener y bueno, si no se incentifican, te repito, los controles, bueno, las medidas van a ser mucho más fuertes.